Vamos a meternos en lo que seguramente muchos celebran y unos poquitos son los que recuerdan con cierta melancolía porque decían que podían dormir y vivir tranquilos durante la dictadura. Hoy se cumplen en lo que se conoce la noche y madrugada del 2 y 3 de febrero, 34 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. Hoy en algunos lugares van a darse actos conmemorativos para dar inicio a lo que era aquella época, la transición democrática y hoy esa búsqueda de lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres en Paraguay ya con un gobierno y el que vaya a darse siempre de forma democrática. Jota, como lo conocemos en el ámbito mediático, periodístico, casi de amigos. Juan Luis, ¿cómo estás? Un gusto tenerte del otro lado desde hoy para acompañarnos en los análisis y los temas políticos y este más bien político histórico. Jota, buen día y bienvenido a América. ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Buen día a la gente de América TV que está en línea y valga la redundancia. Buen día a los televidentes de En Línea. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Y mira, éramos niños. Yo, a ver, seguramente tenía seis años cuando se da esto que para muchos era el golpe, la revolución, el cambio de la dictadura a la democracia en Paraguay. Yo era niño, no sé cuántos años tenía vos, pero siempre mamá, papá me contaban cómo era eso. Y aparte, las entrevistas miles que hemos hecho para tener el contexto de lo que ha sido aquel cambio cuando caía Stroessner. ¿Qué podés contarnos vos hoy para repasar este episodio histórico de Paraguay a 34 años de aquella caída? Yo tenía dos años, respondiendo a tu consulta, dos años tenía yo cuando cae la dictadura. Y en efecto, son 34 años el regreso de un sistema democrático en Paraguay. 34 años en donde los historiadores Roberto Paredes y Alcividades González del Valle le llaman. Este era el ejemplo concreto de dormir con el enemigo literal. Porque no solamente fueron los propios camaradas del otrora dictador Stroessner los que causaron la caída de su régimen, sino su propio consuegro, Andrés Rodríguez, teniéndole ahí enfrente, farreando, haciendo vidas lúdicas. Fue el causal principal de la caída del sistema dictatorial que teníamos en nuestro país. Muchas cosas han cambiado, muchas cosas no. Obviamente se mantienen ciertos vestigios de esa época dictatorial, principalmente en el concepto político, en el concepto social. Mucha gente aún se reúne el día 3 de noviembre en la plaza Carmen de Lara Castro, que antes tenía el nombre del 3 de noviembre. Hasta hoy día se reúnen el 3 de noviembre para celebrar el cumpleaños del dictador. Lastimosamente no pueden celebrar en su tumba porque no hay caso. Ya el gobierno, los sucesivos gobiernos, habían dicho de que no. No va a volver el cuerpo de Stroessner acá. Pero igual, ese fantasma del estronismo aún sigue presente en lo que son estamentos gubernamentales o incluso también estamentos sociales. No se va, Stroessner todavía no se fue. Es más, parafraseando a la historia, Stroessner cuenta la historia que Stroessner, estando en Brasilia, llegó a ver la foto del nuevo gobierno de Andrés Rodríguez y había dicho a todas leguas, pero casi en esta foto solo falto yo. Sí, recordamos. No hubo un cambio. No hubo un cambio per se. Tal vez en algunas cosas sí, en otras cosas no. Pero hay un fantasma del estronismo que se podría decir que sigue vigente en nuestro país a 34 años. Sí, tal cual. Ahora, Jota, si bien por ahí tenemos muchos televidentes de entre 18, 25 años y no vivieron ese momento delicado de nuestra historia en aquella etapa, ¿cómo sentís, esto que voy a decir, el fantasma de Stroessner en las estructuras de poder? ¿Dónde y cómo a veces sentís, o por lo menos durante esta transición democrática se hizo sentir ese fantasma estronista en las estructuras de poder ejecutivo, legislativo, judicial? Durante toda esta transición democrática, ¿cómo sentiste ese fantasma que se movía? El fantasma de la dictadura se mantiene principalmente en lo que es el concepto político. Hay que recordar siempre, en este caso, a Luis María Argaña. Luis María Argaña, que también venía, él llegó a ser presidente de la Corte Suprema durante la dictadura de Stroessner, tal vez en los últimos tiempos, pero igual ocupando cargos gubernamentales. Que en las elecciones de 1992, él había dicho, si el Pato Donald es candidato del Partido Colorado, vamos a votarle al Pato Donald. Y esto no es solamente, contrariamente a la creencia popular, no es solamente una cuestión del coloradismo, del republicanismo duro que es la ANR. Se repite en todos los sectores, sea liberal, sea incluso de sectores de la izquierda, en donde el candidato es más importante, el partido es mucho más importante que el destino del país. En el país no existe una claque política per se, o por lo menos no se puede vislumbrar una claque política per se, que nos diga, ok, vamos a empezar a laburar por el país, vamos a empezar a dedicarnos a pleno por el país. No. A pesar de que han habido diferentes referentes políticos que han querido demostrar eso, e incluso asentaron su campaña política en base a eso, han quedado por el camino. El principal ejemplo que tenemos de ese fantasma de la dictadura es justamente que la política, principalmente aplicada entre 1954 y 1989, no cambió. La misma política de Stroessner es la misma que se sigue haciendo actualmente. En el concepto económico tenemos que resaltar principalmente lo que es la reforma agraria. La reforma agraria como tal, en donde muchos de los terratenientes de la época de Stroessner tenían grandes tierras, hoy están dedicándola a otros estamentos, a otros países, a otros dueños que no necesariamente forman del país. Mucha tierra para poca gente. Eso comienza justamente con nuestro orden y es algo que aún no se puede solucionar al 100%. Y en lo social, obviamente, el famoso antes se vivía mejor. El famoso podíamos dormir con la ventana abierta. Ahora lo tomamos un poquitito como chiste, principalmente los jóvenes de entre 18 y 25 años, lo toman como chiste, pero los que vivían en esa etapa y los que principalmente se quedaban mudos ante muchas de las situaciones que podían ocurrir en ese entonces, lo toman como una verdad y lo toman incluso como una... No se va, vamos por esos lados. La política que no ha cambiado mucho, la repartición de la tierra, de tanta tierra que tenemos en el país que es solamente para pocos, y el sentimiento social de antes se vivía mejor. Bueno, Juan, Jota, querido, es un gusto darte la bienvenida aquí en línea a través de América y desearte el mejor de los éxitos. Tipo Netflix, quiero decirte que este capítulo quisiera que tenga una segunda versión para el día de mañana, pero ya abarcando el cómo fue esta transición democrática, aquellos que asumieron el poder ejecutivo, las fuerzas militares que eran muy fuertes, cómo quedaron los policías, cómo siguió la investigación de los desaparecidos, pero eso ya en el día de mañana, porque recordemos que este episodio histórico nos lleva a la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero de 1989. Gracias por los datos, el análisis. Mañana te llamamos de vuelta, ¿eh? Sí, por supuesto. Como decís, la noche de la capelaria se le recuerda el día de... A partir de las 10 y media, 11 de la noche. Un abrazo. Muchísimas gracias, Diego, y un abrazo grande para la gente en línea, que está justamente en línea con América. Gracias, Jota, querido.